Hola, mi mensajerito de amor, mi mensajerito de luz, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Vamos a ver qué hay para ti, mi amor. ¿Qué te tienen que decir las cartas con respecto a esa personita? ¿A quién le estoy leyendo? Tienes un mensaje. Me acaban de mandar un mensaje que viene para ti y te dicen lo siguiente. Lo voy a leer antes de leer las cartas, inclusive antes de abrir la primera carta. Quiero verte y no sé por qué. No me preguntes por qué quiero verte, pero me inquietas. No sé qué me está pasando ahora contigo. Quizás a lo mejor por el hecho de que me fui con alguien y ahora te estoy comparando. Siento una gran inquietud y una tristeza. Como que si presintiera que no te podré tener más nunca en mi vida. Sé que cometí un error y debo pagar. Así que, por favor, sí que me gustaría, aunque sea, por última vez verte. ¡Wow! Una personita que de verdad está como decir, está resignadísima, resignadísima a lo que pueda venir. Vamos a ver, pues. Entonces quiero ver, mi querido y adorado mensajerito, ¿qué hay para ti? Vamos a ver. ¿Qué te dicen las cartas? ¡Wow! Esta persona aquí está. Quiere regresar, mi querido y adorado. Y tú, en verdad, pareciera ser que como que le quieres aceptar definitivamente. Esta persona como que sí está dispuesta a volver. Quiere verte y no sabe por qué. Es porque se siente mal, porque se siente que le está haciendo falta tu cariño, tu amor. Y a pesar de que esté con alguien, que probablemente pueda ser que esté con alguien, voy a verlo aquí, de todas maneras, esta persona quiere volver. Siente que le estás haciendo falta. Mira, ahorita, esa persona quizás ya no tiene a nadie, ¿sabes? Esta persona quizás ahora está sola y lo que necesita es volver a donde tú estás. Y por eso, justamente, quizás, puede ser que haya estado con alguien y ha terminado con ese alguien. Porque no puede seguir estando sin ti. Déjame decirte. Y tú, pareciera ser que lo estás pensando. Pareciera que tú estás como pensando si realmente valdrá la pena o no. Te veo a ti también solo o sola. Te veo así como cabeza de familia. Como que te estás ocupando de tus cosas, de tu vida, de lo que sea. Si esa persona se fue quizás y dejó críos a un lado contigo, pues tú te estás encargando. Veo, por otro lado, que hay decisiones que van a venir, decisiones de amor y con muchísima fuerza. Y esta fuerza lo que va a producir es que la rueda de la fortuna va a empezar a girar. Es cierto, vamos a estar claros, fue una persona que no se portó nada bien contigo y hubo aquí muchísimas dudas. Tú dudaste de esa persona muchísimas veces porque más de una vez te estaba haciendo el kikirigui. Te estaba haciendo, te estaba poniendo nada por aquí, nada por allá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y hace una magia y toda chimba. Y eso te pudo haber habido, te pudo haber metido en una gran ciénaga de incertidumbres y de dudas. Estoy viendo también aquí que esta persona necesita hablar contigo. Quizás es lento, quizás a lo mejor no va a ser tan rápido, quizás a lo mejor esta persona sí que se va a tardar un tiempito porque tiene que resolver muchísimas cosas consigo mismo, pues vamos a decir así. Pero aquí las tristezas, los recuerdos no se hacen esperar. Veo definitivamente como que no le estás dando todas las esperanzas posibles a esta persona. La estás dejando quizás un poco a que se dé cuenta, pues, que ahora lo que es sufrir, pues, no te estoy viendo. Yo no voy a decir que tú no le vayas a aceptar, ¿oíste? Por cierto, te lo digo. Yo no lo voy a decir. Yo lo veo, yo lo que veo aquí, mi querido y adorado mensajerito, es que tú estás en pleno, estás completamente inmóvil. Te colgaste de los pies para ver el mundo de otra manera y quizás ponerte en el lugar de esa persona. Porque esa persona mira todo lo que te dice. Quiero verte y aquí está apareciendo. En verdad, de corazón te lo digo. Esa persona sí quisiera. Por alguna razón, si no lo ha hecho todavía, no sé qué pasa. Pero esa persona es lo que quiere. Quiero verte y no sé por qué. Claro que no vas a ver por qué, porque te está extrañando. Le estás haciendo falta. No sé qué me está pasando contigo. Me fui quizás con alguien, pero ahora mi inquietud es muy grande para contigo. No me hallo, como dicen por allí. No me hallo realmente con nadie que no sea contigo. No veo para algunos de ustedes que esa persona todavía tenga a esa otra persona, ¿sabes? No lo estoy viendo. Estoy viendo que ya eso como que se terminó. Pero sí vuelvo y te digo que esto va a empezar. Veo para el final de todos estos tiempos como que como que para esa persona el carro va a empezar a funcionar. Sí se va a dar cuenta. Se está dando cuenta de muchísimas cosas. Vuelvo y digo yo no voy a decir que tú vas a aceptar esa persona, pero tampoco voy a decir que tú le vas a rechazar. No lo estoy viendo. Así que te lo digo. La carta central aquí en todo esto es la rueda de la fortuna y esa rueda de la fortuna me está hablando muchísimo que aquí hay muchísima todavía tela que cortar a pesar de que se está haciendo un cambio de ciclo completo. Pero este cambio de ciclo completo puede indicar que puede ser que ustedes vuelvan otra vez ya de una manera completamente diferente. Cada quien ha aprendido su lección por su lado. Déjame decirte aquí cada quien ha aprendido la lección por su lado. Voy a recoger estas cartas porque quiero hacer otra nueva lectura ya con el tarot de Marsella y quiero ver si esta lectura corresponde a las mismas personas que acabo de leer o puede ser para unas nuevas. Ok, puede ser también para alguien nuevo. Entonces vamos a ver si es para ustedes mismos. La conclusión esta persona muriéndose de amor quiere regresar se está viendo que está regresando esa persona y en tu de tu lado tú quizás tomando una decisión no voy a meter la mano y a decir no mensajerito no quiere nada no lo voy a decir porque no estoy segura puede ser que le aceptes como puede ser que no lo estás pensando vamos a ver ahora aquí antes que nada. Uy se me cayó esta carta perdón ajá y si supiera la carta que se me cayó mira reconciliación esta persona viene a buscar una reconciliación mi querido y adorado mensajerito quizás a lo mejor estamos hablando de la misma lectura anterior o para las mismas personas puede ser no te me enrolles oíste no te me vayas a complicar sencillamente tómalo como que esta es otra otra lectura esta persona viene a una reconciliación. Sí que te lo digo sí señor hay reconciliaciones aunque no se ve como mucha de tu parte como que le abras mucho la puerta rápido pero aquí estoy viendo también a alguien nuevo estoy viendo una persona nueva que puede ser que pueda estar entrando en tu vida tarde que temprano. Pero también estoy viendo que aquí hay alguien que se arriesga nuevamente y viene a una conversación puede ser que te estés arriesgando tú a una nueva relación con esta este fili fili o esta fili fili y vayan a tener una conversación pero también puede ser que sea esa persona del pasado. También te lo quiero aclarar sí que te lo digo y siento que es la persona del pasado que viene a hablar otra vez contigo y quiere otra vez relaciones de amor mira esto mira esta belleza esto me está hablando clarito yo no sé para ustedes si lo que leen cartas pero a mí me está hablando súper claro. Aquí ya una decisión tomada cuál es la decisión comenzar otra vez el amor y otra vez voy a entrar en la relación que tenía así de guan y de sencillo mi querido mensajerito. O sea que lo que estoy viendo es prácticamente la misma la misma lectura anterior y mira esta persona o alguien está queriendo luchar por esa relación debo entender que esa persona que quiere luchar por esa relación vamos a ver qué te dicen aquí estas cartas también el tarot psíquico que te quiere hablar que de otras cosas te quieren decir quiero y espero que estemos claros con esta situación. La carta central de esta pirámide es el riesgo el loco me voy a arriesgar a lo que sea no importa voy a volver voy a aceptar quiero otra vez de nuevo vamos a volver a aprobar entiende eso son las palabritas que quiere decir esta carta. Ok vamos una dos y tres esta persona está muy sola mismo si está con alguien que ya lo vimos anteriormente que pareciera ser que esa persona no tiene a nadie tenía en un pasado pero ya lo dejó atrás. Esta persona pareciera ser que está en un descanso para rejuvenecer espiritualmente su 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 corazón su alma su espíritu veo que ha sido una persona que ha tenido dolor en el corazón y mucha soledad pérdida y dolor en el corazón. Eso vamos a estar clarito esta persona te quiere venir a ver no sabe por qué pero claro que sabemos y esa persona también lo sabe y hay mucha esperanza para esta relación de nuevo. Veo entiendo comprendo y ya caigo en cuenta que esta es una relación la misma la misma mira con humo y todo mira cómo sale ese humo con muchísima certeza que es parte de esa otra lectura que hice o sea que le estoy leyendo prácticamente a las mismas personas. De acuerdo así que nos estamos viendo en una próxima lectura no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal mi querido mensajerito oye porque es que ese canal ese canal de de mensaje de tu ser interno de verdad que no sube yo me esmero muchísimo con esa lectura y de verdad que no terminan de subir vamos a ver si me ayudan un poquito con ese canal vale bueno pues nos estamos viendo en un próximo video un besito bye bye y